Ya es hora de quitar esto de Halloween Voy a... voy a quitarlo ya porque la verdad Ni siquiera vinieron a pedir dulces acá en Brookhaven Nadie vino, todo el mundo estaba con su... ¿Y ese coche de allá? ¡Aaah! ¡Woo! 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 ¿Y esa voz? ¡Woo! 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 ¡No! ¡Woo! ¡Woo! ¡Milo! ¿Eres tú? ¡Woo! 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 ¡Milo está todo bien! ¿Qué haces? ¡Milo! ¡Hace cuanto no te ve! ¡Ey! ¿Qué hace, Cuancho? ¡Ay! Oye, güey, ¿dónde estabas? ¿Por qué tienen la cara así? ¿Qué hace yo? ¡Está... ¡Estaba metido! ¡A?... ¡Me golpeé en la pierna sabés! ¿Estás bien o qué? ¡Aah! Pero si te golpeaste las piernas ¿Cómo puedes dar vueltas así, animal? ¡No, no, no! ¡No! ¡No es eso lo que quiero decir! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye, tú! ¡Te aplaudo! ¡Bien! ¡No me parece que este chico sea muy listo! ¡Te cambiaste de barrito! ¡Milo que! No, es que... ¿Por qué le pasó a mi cara? No lo sé, te estoy preguntando No me había visto Yo te dije que esos dulces no eran dulces, Milo ¿Qué estás haciendo? Ahí está, mira ¡Guácala! ¡Ahora qué hermoso, mira! No entres Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí No vas a entrar ¡Guácala, qué asco! ¡Abre la puerta! No te la voy a abrir hasta que te cambies esa cara tan fea Ah, ya no le abres la puerta a tu amigo, eh A ver, me voy a poner una cara que te gusta a ti, mira A ver, a ver, ponla A ti te gusta esta ¡Guácala! Oye, se nota que comiste muchos dulces ayer, ¿no? Sí, sí, por el Halloween ese tonto que estaba pidiendo dulces Y uno, ¿sabes qué? Puso piedritas adentro de los dulces y me rompió todos los dientes ¡Guau, qué asco! Ese fui yo, creo que fui yo el que puse piedras ¿Eres tú? No, 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 fui yo, no fui yo Entra, pasa, pasa Ay, ajá Tranquilo, tranquilo Mira, te mato, eh, te mato, eh Oye, escucha Hace mucho que no nos va contigo Es verdad, hace muchísimo logrado ¿Y dónde estabas o qué? Ya me cambiaste por gato ron ese y el otro Sandy y todos esos Me cambiaste, me cambiaste Eso no es un buen amigo, ¿sabes qué? Me voy, me voy para siempre Pero espera, no te vayas Recuerda que el que te fuiste, fuiste tú Oye ¿Dónde? Adiós, me voy Pero que tú me dijiste, oye, me operaron las nalgas No voy a poder estar y ahora mira cómo camina Oye, pero mira, ahora me quedó un poquito rengo, mira Es porque me golpeé la patita Solamente porque camino así, ¿sabes? Pero caminas bien horrible Parece como si fueras un... ¿Alguna vez escuchaste la de la patasola? Ah, sí, ya me lo dijiste Pero es que no es mi culpa, ¿sabes qué? Voy a poner esto Ahí está ¿Y qué vas a hacer? Ay, ¿cómo se...? Ah, no, esto no ¿Qué es esto? Ah, te voy a filmar, mira Firmame, 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 firmame Ah, espera, voy a hablar con... Voy a hablar con Vita Vita, escucha Es que estoy aquí con un tonto que dice que quiere grabar ¿Qué le digo? Ah, está bien Mándale un saludo Dile que no soy su fan, pero que un saludo Aquí me dice el tonto este que te odia y que eres el peor del mundo, ¿sabes? ¿Qué? Yo no le dije eso, tonto Ahí está Me dijo que nunca grabará contigo porque eres un tonto, ¿sabes? Oye, pero espera, antes de decirme tonto y eso estoy viendo que compraste un nuevo coche, Milo Ah, sí, sí, es el último modelo ¿Lo viste? Oh, lo he visto, lo he visto, está buenísimo ¿Vera qué? Milo ¡No me lo robes! ¡No me lo robes! ¡No me lo robas! ¿Por qué me lo robas? ¡Nos vemos, Milo! Ahora vas a ver, te atraparé, te atraparé con esto, mira Ahí está ¿Con qué? Mira ¡Ven aquí! ¿Qué haces con eso? ¡Toma! ¡Muy chistoso, Milo! Te voy a pegar con un bebé, ¿sabes? ¡Toma! 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 Secuestraste a un bebé, Milo ¡Claro! Secuestré a un bebé para matarte ¡Toma! ¡Toma! ¿De dónde lo sacaste? Deja de pegarme con el bebé, déjalo quieto ¡Eh, sube, sube! Ok, subo ¿A dónde me vas a llevar? Te llevaré al manicomio que esté más cerca, ¿sabes? Pero al manicomio deberías ir tú, mira tu cara, tan fea que tienes El manicomio de Locombia se llama ¡Oh, yo estoy ahí, eh! ¡Ya lo sé! ¡Oye, pero por qué tu casa tiene cosas de Halloween! ¡Ya pasó Halloween! Pues porque las iba a quitar hoy y tú no me dejas Mira, es más, ayúdame a quitarlas entonces No puedo, no me deja Es verdad, no tienes ni fuerza Eres todo desgaramido, todo flaco, todo debilucho Ah, sí, ahora hablaré con Vita Vita, escucha, me está diciendo que soy debilucho ¿Acaso tienes Vita? ¿Tu novio o algo así? ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Tú no me digas! ¡No me digas! ¡Ese! ¡Ahora tú! Me acabas de dar, pero... Fue sin querer, fue sin querer, pero que... ¡En realidad! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Yo sé que te gustan los besos Todos los videos que haces son de besos Así que te voy a dar todo besos por todos lados Pero Milo, que Milo, que no soy de ese bando Pero, a ver, a ver, a ver Ahí tienes tu, ahí tienes tu video, ahí tienes Que no quiero, Milo, que este video era otra cosa A ver, este video no era de llegar y hacer así, no Eso no era, Milo ¿Cómo que no? Que no Este video es de... Ah, no, este era de chocarnos, ¿no? Sí, era de chocarnos y de quitar las cosas de la casa ¿Qué estás haciendo? Oh, perdón, perdón Es que no me apegué al libreto, ¿sabes? Y ya te lo estoy viendo, pues claro que lo estoy viendo Oye, Milo, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Qué? Te estás juntando mucho últimamente con Vita, ¿no? Porque cada vez caminas más feo ¿Qué dices? A ver, camina ¿Qué dices? Te mataré con mi rayo láser Y ahora eres un robot, pero ¿qué te está pasando, Milo? Oye Creo que al hospital psiquiátrico hay que llevar a otro Ah, sí, es verdad Es que me quieren encerrar, pero yo no lo dejaré, ¿sabes? Pues ya lo veo, o sea Antes, antes, antes que eso, lo mato Lo mato a todos ¿De dónde sacaste eso? Oye, Milo Lo mato, lo mato a todos Para que diga, ve, ve, Milo Es para bebés, es para niñitos Niñitos, toma A ver, sígueme, ven aquí Creo que te tengo que llevar a un lugar especial A una sorpresa que te tengo A ver, a ver Sorpréndeme, sorpréndeme Porque a mí, hoy en día ya no me sorprende nada, ¿sabes? Ponte ahí Oh ¿Nos casaremos? Bueno, no, no creo que nos vayamos a casa A menos de que tú quieras A ver, ¿tienes muchas posibilidades? Espera, a ver Venta, ¿qué hago? ¿Me caso o no me caso? Pero ¿por qué tienes que preguntarle todo a él? No sé ¿Por qué tengo un teléfono y quiero usarlo? A ver No, es verdad A ver, ven Mejor te voy Te voy a matar con él No, no, no No me mates Ponte aquí Bebe, Milo ¿Aceptes a Juancho como tu verdadero esposo? Eh, no, no Yo soy el cura, ¿sabes? Ok, ok Dale, cásanos Trae a Cata, trae a Cata y te caso Vamos Pero si Cata no está En este momento Eh, bueno Entonces a gato, gato Gato ron ron Tampoco está Pero si me quiero casar contigo, Milo Conmigo no ¿Cómo que no? ¿Por qué conmigo? Vita no se va a enterar Yo soy un bebé No te puedes casar conmigo Pero si tienes más años que yo Tienes como 50 ya Eh, ¿qué te pasa? 50 en cada pierna Yo era un bebé cuando tú eras un bebé Y ahora a mí ya te han pasado como 30 años Eso, eso amerita tener otros ojos entonces A ver A ver Espera ¿Qué ojos vas a poner? Ojos de viejo ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Qué te pasa? Ven aquí No puede ser, no te acerques Ven aquí Ya no quiero A mi casa no me ha entrado Ya recordé porque no te invito, Milo Te mato a tiro, ven No Pa, 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 pa Te voy a matar De verdad que ya me acordé porque no te invito, eh, Milo ¿Por qué? Porque eres horrible Eh, ¿qué te pasa? Pero, ¿sabes que, Milo? A ver, ponte una cara tú A ver, voy a poner una cara yo ¿Cómo me veo con esta? A ver Esta, preciosa ¡Ah, mira! Eh, y si, mejor que tú es, la verdad Ya, yo te conozco, eh, ya Mejor que tu cara es ¿Y por qué te salió barba? ¿Por qué tú dijiste que soy viejo? Ganaste 30 años ya Ya, ya Ya tengo 37, ¿sabes? Guácala Estás bien viejo, Milo Oye, no te duele la espalda o eso cuando caminas ¡Ay, compra! Son caminas así Yo sé No hablemos de nadie porque tú pierdes también, eh ¿Cuántos tengo? Eh, tienes Eh, mira Yo, yo podría hablar mucho aquí Podría hablar demasiado Así que mejor Me contengo Me subo arriba de mi camión Y me voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No ¿Aquí? Hasta dentro de tres meses por ahí O cuatro o cinco otra vez, ¿no? Por ahí vuelvo Es que quiero que todos pongan en los comentarios Si quieren videos con bebé Milo Si no lo quieren Pongan no quiero Y listo Y no lo veo Y no subo más videos con Juancho Y que dejen muchos likes también Bueno Mira, este camión tiene que estar lleno de likes Ok Bueno, Milo Nos vemos en seis meses o siete Tal vez en otro año Dale Sí, sí Nos vemos Cuando tú Cuando tú te conviertas en un macho pecho peludo de verdad En esa niñita que eres Adiós Adiós Me gustaron tus besos, Milo ¡Ah! Adiós 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 Adiós